The Batman es la nueva adaptación y reinterpretación del personaje favorito de muchas personas y fanáticos de DC. Con la dirección de Matt Ripps, director de la trilogía El Planeta de los Simios y Cloverfield, nos trae una nueva entrega del Caballero de la Noche interpretada por nuestro vampiro favorito, Robert Pattinson. Disculpa, esta es la correcta. La película trata de un joven Batman tras haber luchado con criminales por más de dos años, explorar la corrupción que existe en la ciudad de Gotham y el vínculo que tiene con la familia Wayne. Además, con el conflicto de un asesino serial suelto conocido como El Acertijo. The Batman es algo completamente diferente a todas las entregas anteriores. Con un toque más oscuro y de suspenso, nos entrega un Bruce Wayne joven y retraído de la ciudad Gotham. En cambio, nuestro Batman se convierte un poco más detective e introspectivo, algo que fue muy diferente a las demás entregas. Y es muy obvio la inspiración de las películas de David Fincher como Zodiac y Seven. También, algo que ha comentado mucho el director, es que se inspiró en el aspecto de Kurt Cobain con el nuevo Bruce. Si creías que el Batman de Nolan era realista, pues el de Rips lo sentirás aún más. Los artefactos, transporte, villanos e historia es muy verosímil a lo que podría pasar fuera de la ficción. Las secuencias de acción son geniales y en todo momento pasa algo increíble que supera lo anterior. Los personajes de apoyo como Alfred, Selina Kyle y Jim Gordon hacen parte importante de la historia ya que convierten y solidifican al personaje de Batman. Por la parte de la cinematografía, se la llama Greg Fraser, que nos ha traído joyas visuales como la reciente adaptación de Dune. Hace un gran trabajo visual con ese toque oscuro de misterio y son realmente disfrutables los planos desde una perspectiva del propio Batman en acción, como también los planos panorámicos de la ciudad. Algo interesante es que se ha usado la tecnología que usan en la serie de Mandalorian. Una pantalla que sigue los movimientos de la cámara y eso facilita mucho la creación de sets. ¿Qué puedo decir? Es una película completa. Es un respiro a las porquerías procesadas que últimamente nos han entregado y una gran apuesta que las compañías se animen a hacer arte y no taquilla. Lo único malo, entre comillas, sería que la película dura 3 horas y eso lo convierte en algo bueno también, ya que en ningún momento te agobias y tantas cosas suceden que te hacen sentir como si no quisieras que acabara. Así que te recomiendo que tomes tus tiempos y vas a ver al cine ya que es considerar una película larga. Algo para agregar es que Matt Reeves desarrolló un lore del universo de las películas de Cloverfield, creando páginas con información que sale fuera de la película, dándole esto un poco más de realismo y en este caso lo replica la fórmula, creando una página de que está dentro de la película llamada www.ratalada.com, donde resolverás un par de acertijos y que con el estreno se ha estado actualizando. Si tienes la oportunidad de verlo en el cine, la recomiendo y la califico en general con 5 estrellas de 5. No olvides dejar tu like y suscribirte, y si te gusta este tipo de video, deja en los comentarios que otra película te gustaría que viera para platicar sobre ella. No olvides también seguirme en mi cuenta de Letterboxd, que es donde subo seguido reseñas de películas que veo. Mi nombre es Moisés, y esto es Dude Films. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!